¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! Ellos son amigos míos, pero no sabían a lo que venían. Este... ¡Ah! ¡Vengan por acá! Vengan, chicos. Amigos míos. Es que son amigos. Vengan, amigos, vengan, chicos. Y... Ahorita que están aquí, se me ocurre realizarlo para una soltureza. Que esto no estaba en el guión. ¡Echo a ver! ¡Echo a ver! Ay, a mí me lo confirmo... ¡Gente de sooooooooh! ¡Puerto Rico me lo regalo! ¡Ferténtote! ¡Dominicano ya no ha habido! ¡Y en el calcio se volvió! ¡Y en el calcio se volvió! ¡Echo a mi forma lo se regalo! ¡Ay, a mí me lo confirmo! ¡Que te hemos perdido! La película es el señor El señor El señor El señor El señor La cosa está bien Dura la cosa está divina Pero como Tura China Con Argentina Con la madre Y la Santa Ecuador Y la Iruguay Y Uruguay Con Paraguay Y el señor Con Costa Rica Bolivia Y desea Llega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!